La información más importante de Chimalhuacán, generada en las últimas horas. El gobierno local, en coordinación con voluntarios de 33 comedores municipales, conmemoraron en el Teatro Acolmix Clinesa Hualcoyotl el Día Mundial de la Alimentación. Cabe destacar que anualmente los comedores municipales sirven más de 2 millones de raciones de alimento a grupos vulnerables. La Biblioteca Municipal Amuxlatiloyan, ubicada en el barrio Zaraperos, celebró su sexto aniversario con una jornada de actividades artísticas y culturales para todos los sectores de la población. Más de 150 atletas procedentes de distintas entidades participaron en el octavo torneo de Wushu que se llevó a cabo el pasado fin de semana en las instalaciones de la Unidad Deportiva El Tepalcate con motivo del aniversario número 17 del Club Espartaco Panteras Negras. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti. Lucha, trabajo y progreso para ti.